Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores top del meta actual, ¿vale? Siento si estoy tardando un poco en subir este tipo de vídeo, ¿vale? Pero bueno, últimamente estoy más enfocado en los directos. Os dejo el enlace en la descripción, ¿vale? De mi canal de Twitch, para que no lo tenga. Que es donde siempre solo hace directos en Twitch y en YouTube. Pero bueno, últimamente sí que le estoy dando bastante más a Twitch que a YouTube. Pero bueno, ya os dije que estos vídeos se iban a subir al final y los subiré. Por lo que bueno, vamos a ir con el primer campeón, ¿vale? Que está roto el meta actual y como no, y sigue estando... O sea, lleva muchos parches estando roto y es Garen, ¿vale? ¿Qué pasa con Garen? Campeón muy fácil de usar, mucho daño, aguanta un huevo. Es fácil de usar. Es que no hay más, es el campeón más fácil del juego. Y encima, además de ser el campeón más fácil del juego, está muy roto. Si le sumas las dos cosas, macho, es que es como... Te cagas. Sí que es verdad que la puedes llegar a hacer counter con muchos campeones y todas las mierdas. Pero eso no deja el que esté roto, ¿no? El campeón. Y sí, está bastante roto. Así que os aconsejo a Garen 100%, ¿vale? Te pones a... Pusa muy rápido, rompete el torre medianamente bien. Gracias a la Q también, que funciona. Encima es un campeón que silencia. Tiene una ulti para deletear a un enemigo. Diga más que está bastante bien. Llega una teamfight, pues te pones ahí a dar vueltas con una peonza y ya está. No hay más. No tiene mucho más el campeón. Luego vamos a ir con Darius. Otro campeón que tampoco me voy a explayar mucho porque estoy hasta los huevos, ¿vale? Pero así, tomo los huevos así de grandes por el Darius. El simple hecho de que, tío, es que lo comento en todos los putos partes. Muchos me dirán, joder, pues no hables de Darius y siempre hablas. Estos son los 10 mejores top bajo mi criterio en el meta actual. Si este sigue roto, es que este sigue roto. No hay más. ¿Por qué Rayos no hace nada? No sé. No sé, pasa, no sé. La verdad. Como siempre digo, le deberían de bajar el daño de la hemorragia, pero bueno. O eliminarlo del juego, también es una opción, pero no creo que pase eso porque Darius es muy querido y hay skins y la gente se va a taparse y eso. Pero bueno, quitando eso, el campeón está muy roto. Tendrían que nerfearlo. Y imagino que, claro, como en elos muy altos como Channinger y tal, Darius tampoco es que sea aquí el puñón bendito. Aunque siga estando roto, pero bueno. Pero qué pasa, en todos los demás elos está roto y es súper fácil. Además de que es fácil de usar, no tanto como Garen, pero muy fácil de usar y está muy roto, ¿vale? Se cura un huevo. El uno contra uno es bestial. En el uno contra varios es bestial. Contra banqueos es bastante bueno. El tema de los summoners y capa el limbo van niquelaos con él. Porque encima se juega con flashy y fantasmal, así que estás tú que huyles de él. Y él, si puede huir de ti, se mete en medio de una team fight, se cura toda la vida. Luego va matando clase de reyes, tiene el reto al puto rato. Han por culadarios. Vamos ahora con el tercer campeón, que es otra, creo que es Fiora. Otra campeona que lleva, pues, no sé, 20 parches o así seguidos, ya siendo la puta man. Estamos en este parche y los 20 anteriores o así estaban en el top. Y ahí se queda. Anda y Riot siguen sin hacer nada, pues lo que sé, pues que ahí se quede, ¿vale? Sí que es verdad que, opino que Fiora sí que necesita un poquito de mecánicas, no tantas y tal, pero sí que un poquito más que Darius o Garen. A mí me parece mucho más fácil Darius o Garen, porque con Fiora al menos sí que tienes al menos que saber deslizarte hacia dónde te deslizas y tal, y darle los puntos vitales y eso. Pero eso no quita el que sea fácil de cojones, y que esté rota de cojones. Así que lo he dicho, campeón fácil más, campeón roto igual a campeón más roto menos que nada más. No voy a hablar mucho de Fiora, mucho sustain, puja muy rápido, cancela muchísimas animaciones, en Team Fate es la hostia, en uno contra uno es la hostia. En uno contra varios puede aguantar bastante bien por el tema de la Q y de los puntos vitales y del robo de curación que tiene, el robo de vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, vayamos con el cuarto campeón que es Shen. Vale, aquí vamos a ir un poco más lentos porque Shen sí que siempre ha estado bastante bien, pero no ha estado todo tan roto como Darius siempre, ¿no? Pero sí, está bastante bien. Lo bueno que tiene Shen es que además de que es bastante de tanque, y quieras que no, para ser así de tanque hace bastante daño por el tema de pasiva y demás, luego bloquea daño con la W, cosa que viene muy bien tanto a Shen como a tus aliados, ¿no? Porque es un círculo, los que estén dentro bloquean daño, y parece una tontería, pero ayuda bastante. De ahí que se suele llevar también muchas veces en support porque no está mal. Luego tienes un provocar que es la hostia, que puedes dar a varios a la vez, y si haces lo del truco ese de E-Flash, das a más de, puedes incluso hacer en L, la E para quien no lo sepa, tengo una guía de Shen, ahí os lo comento, ¿vale? El tema del combo ese es bastante interesante. Se me ha cogado la GACAM, hostia cara de gilipollas, vale, creo que ya, ahí está. Se me han quedado unas caras de la hostia, ¿eh? Vale, sigamos, pues lo he dicho, ¿vale? Shen es lo bueno que tiene, ¿vale? Y además luego la ulti, que se teletransporta un aliado, le da un escudaco de la hostia, y eso ayuda a que flipas. Pasemos al quinto campeón que es Nasus, ¿vale? ¿Qué le pasa a Nasus? Es a Fekafarm, te pones a farmear, te pones a farmear, te pones a farmear, y al final metes unas hostias bestiales y rompes torres como si fueran minions. Y luego, bueno, en una team fight sí que es verdad que le jode mucho el CC y tal, pero bueno, con que te doy una Q te salga, pum, de una, ¿vale? Así que, la cosa es intentar farmear con él. Si vais contra un Nasus, intentar joderle la línea, que no farme, que no farme, y al final se queda en la mierda. Pero si le dejáis de que farme solo, y que vaya stackeando el tema de la cual, finalmente, Qs, que flipas. Es un campeón muy fácil, lo único que tienes que jugar un poco con cuidado, porque el jungla enemigo se suele aprovechar de los Nasus. Como no es un campeón que no tiene ningún tipo de dash, ni de salto y tal, sí que ralentiza, pero ya está. No tiene ni flash, ni dash, ni nada para escapar. Entonces es medianamente fácil gankearle, y en early game tampoco es que sea un campeón de la hostia, ¿vale? Es un campeón muy de escala. En early es mierda, en mid game no está mal, y en early game te revienta el orto. Siempre y cuando hayas stackeado mucho la Q y hayas farmeado bien. Pasando de ese campeón al sexto, Jax, ¿vale? Ah, por cierto, el orden de los campeones no tiene nada que ver, ¿vale? Es solo que suelo empezar siempre con Darius, Fiora y Garen y tal, porque estoy hasta los juegos y son los más rotos y voy muy rápido con ellos. Vamos con el sexto, que sería Jax, ¿vale? En el uno contra uno es bestial, ¿vale? Digamos que tiene muchísimo daño el campeón, mucho robo de vida. Y lo más roto que tiene el campeón diría que es la E, ¿vale? Que es, además de que se pone a dar vueltas al bastón en esos juegos, bloquea muchísimo daño y encima luego te puede llegar a stunear. Y encima en área. Ya no es solo que stunea a un enemigo, sino que stunea en área. Tiene mucho sustain, luego con la ulti tiene más sustain aún, con la armadura de resistencia mágica y demás. Luego con la pasiva golpea súper rápido al final. Tienes la W para cancelar animaciones, dar una especie de W básico y tal. Quieras que no, luego tiene la Q con la que saltas. Incluso puedes llegar a saltar un ward, por lo que puedes saltar paredes. Es complicado escaparte de él. Está bastante bien. Pusa muy rápido, rompe muy rápido líneas. Es muy bueno en teamfights. A mí incluso me gusta mucho jugarlo jungla. Os aconsejo Jax en línea, pero el jungla no está del todo mal, porque eso de que tenga un salto y un stune hace que pueda llegar a ser jungla perfectamente. Y lo que os he dicho, tiene bastante daño y bastante aguanta. Además es un off tank que tiene un daño bestial y encima aguanta bastante el cabrón. Así que si juntas las dos te cargas en la puta. Vamos con el séptimo campeón, que sería Urgot. ¿Qué es lo bueno que tiene Urgot? Muchísimo daño, es muy tanque y digamos que golpea bastante rápido. Sí que es verdad que es un poco lento a la hora de usar la W, es un poco más ralentizado. Pero por el tipo de build y de runas que se le lleva, renta bastante. Si tenéis alguna duda con Urgot y tal, subí una guía hace poco, vale, dos guías. Una de dos guías muy completas, una de runas y objetos y tal. Y otra pues de habilidades y combos del campeón con counters y demás. Y yo creo que a más de uno le vendría bastante bien esa guía. Así que os dejaré en el link si me acuerdo la guía. Pero vamos, es como una de las guías principales. Pones en mi canal Urgot y te sale, vale, de primeras. Y en esa guía digamos que comento más a fondo con lo bueno que tiene Urgot y demás. Pero bueno, es lo que os he dicho, vale. Tiene muchísimo daño, muchísimo burst. Tiene CC, además eso del deslizamiento de la E y empujar a alguien hacia atrás y tal. Es bastante, bastante bueno. Porque si lo unes a la W luego y al ralentizado de la Q, pues te cagas. Puedes llegar a pokear mucho. Vamos ahora con Singed, vale. Siento el parón. Me han tocado la puerta justo adentro y así una de, pues, pauso y ha tomado por culo. Pero vamos con Singed, un campeón muy roto, vale. Es de estos campeones que además no se ve mucho y nadie lo banea. Por lo que si os queréis hacer min Singed y tal, pues oye, podéis hacerlo. Eso sí, todo el mundo se cree que si juegas Singed tienes que hacer proxy farm, sí o sí. El proxy farm es un poco arriesgado y te tiene que salir bien. Y no lo puedes llegar a hacer en todas las partidas, vale. Yo sinceramente os aconsejo que no hagáis proxy farm si vais a jugar con Singed. Que primero controleis bien al campeón, vale. Y os diréis muy bien el tema del proxy farm, vale. Os lo digo más que nada porque he visto mucha gente que es jugar a Singed y hace proxy farm. Da igual las circunstancias, ni el campeón enemigo, ni el jungle enemigo, ni tu equipo en sí. Da igual, da igual. Hacen proxy farm. Sinceramente yo no lo veo del todo viable, pero bueno. Para vuestros colores aún así está bastante roto. Digamos que tiene mucho CC, aguanta bastante. El simple hecho del puto veneno que tiene parece una tontería, pero te lo vas comiendo sin darte cuenta y la vía te va bajando, te va bajando, te va bajando. Y yo creo que sin que tener los bajos está bastante, bastante roto. Puedes incluso alternar si eres rápido con la W y la E y entonces estunear al enemigo y no solo ralentizarle. O puedes usar la W para coger al enemigo. Tienes un ulti con el que corres un W y hace más daño. Un veneno que hace daño continuo. Puedes echar hacia atrás a los enemigos. Luego con el fantasmal corres una puta salvajada. Digamos que para ser gankeado, si tu jungla te gankea y tú vas con Singed, es bestial. Porque ayudas mucho a tu jungla a que el enemigo no se escape. Entre el flash, el fantasmal, el tema de la E, la ralentización del W y demás, el enemigo no se escapa. Y luego en teamfight hace bastante más de lo que la gente se cree. Es muy tanque, hace muy bien el engage, se suele comer todas las hostias. Aún así sigue haciendo daño con el veneno y tal. Y luego ya tus aliados aprovechan de ello. Vamos a ir ahora con otro campeón, que es Iyaoi. Sería el penúltimo campeón. ¿Por qué pongo Iyaoi? Sinceramente, Iyaoi yo creo que es un campeón que no comprende casi nadie. Ni la propia empresa de Riot Games comprende a Iyaoi. Es una campeona que es fácil de usar y está bastante rota hace muchos años. Y se cura una puta salvajada. Yo he visto Iyaois que no van fedeadas a lo mejor y se enfrentan a uno contra cinco. Y termina ganándole a Iyaoi y te quedas en plan, ¿qué cojones? ¿Qué pasa? Que mucha gente lo que pasa es que no sabe jugar contra Iyaoi. Cuando usa la ulti, en vez de separarse y tal, pues se aglomeran ahí todos. Y entonces recibes una de hostias de los tentáculos que te cagas. Hace muchísimo daño luego, se cura un huevo. Encima tiene la mierda esta del espíritu, que quieras que no jode mucho. Vas creando tentáculos cerca tuya. Mucha gente lo que le pasa contra Iyaoi es que no está atenta a los tentáculos. Y entonces a lo mejor se come alguno que otro si va a ir de face. Está bastante bien, es muy fácil de usar. Aguanta un huevo la hija de puta. Y sinceramente en los bajos yo creo que si aprendes a usar Iyaoi, muy poca gente sabe jugar contra Iyaoi. Muy poca gente sabe cuándo irse y cuándo no. Y por eso mismo yo suelo aconsejar a Iyaoi por ese mismo motivo. Además de que está muy rota y tal, la gente no sabe jugar contra Iyaoi. Porque la gente sabe jugar contra Garen, contra Darius, un poquito contra Fiora y tal. Pero contra Iyaoi no se juega ni puto Peter. Y en el los bajos es que nadie. Y yo creo que le puede sacar bastante partido, bajo mi opinión. Si quiere subir el los y tal. Pero bueno. Vamos ahora ya con el último campeón, que este sí que le ha añadido. Porque estaba un poco olvidado. Y lo estoy viendo últimamente un poco, sobre todo en gente muy pro. Lo está jugando y es Kled. ¿Y por qué meto a Kled? Sinceramente estaba pensando, estaba barajando varias opciones. Y sinceramente la que más me renta es Kled en el meta actual. Porque hace mucho daño. Se mueve muy rápido. Aguanta bastante. Digamos que no le tienes que matar dos veces. No es como una especie de eco. Pero tiene la montura que quieras que no. Le da como un poco más de vida. Y por ello es un poco complicado usarlo también. Tienes que estar atento al tema de la montura y de tu vida a la par. Y luego jugar con el cañoncito. Ese que te he echado para atrás. Pero aún así es un campeón muy completo y muy versátil. Y a la hora de hacer engage es bestial. La mierda esta que va rodando y se mete en medio de una teamfight es bestial. Porque para iniciar es acojonante. Así que cuando se estén haciendo varones vas ahí a full. Te metes a lo bestia. Tiene muchísimo CC. Corre un huevo. Haces que tus aliados corran un huevo. Yo sinceramente... Joder. Se me ha bloqueado la camp. Otra vez. Siento que se me haya bloqueado otra vez la camp. No sé qué coño le pasa. Hay veces que me va bien. Y otras veces que no sé qué cojones le pasa. Que se queda ahí pillado. Ni puta idea. Total. Lo he dicho. Kled está muy roto. Usarlo. Yo lo aconsejo. Además. Paso como con ella hoy. Por eso he puesto a esos dos campeones. Nadie sabe jugar contra ellos. Y sobre todo en los bajos. Nadie sabe usar. Ni usarlos. Ni jugar contra ellos. Ni jugar con ellos. Por eso mismo. Es que es muy bueno también cuando te enfrentas a alguien. Si ese alguien no sabe ni cómo coño va Kled. Pues lo más seguro es que le puedas reventar a hostias. Porque entonces no sé cómo funciona Kled. Que se puede desplazar. Que te encadena. Que tal. Que luego te atrae. Que te da de hostias. Está ahí pa 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 con el palito. Quieras que no. Está bastante roto. Así que nada. Ahí están los 10 campeones. Siento los parones estos en el vídeo. Pero no sé qué coño le pasa a mi camp. Entre que me toca la puerta y entra mi Alex y encima la camp se me congela. No sé. Ni puta idea. Pero bueno. Eso es un indicio de que la camp se me va a joder. En breves quizá. No lo sé. Espero que no. Pero bueno. Lo he dicho. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya reventado. Un placer. Y hasta el siguiente.